Bueno, ¿se veis que tengo aquí montado hoy este experimento espacial? Pues es un experimento que aunque parezca muy futurista, realmente fue en el siglo XIX cuando se montó y resulta que es que esto viene por, o gracias a un científico que se llama Maxwell que formuló la siguiente teoría que tengo aquí en este papel que es que las corrientes eléctricas cuando circulan en un conductor resulta que genera ese movimiento de electrones unas ondas, una especie de olas eléctricas ¿Veis? Estas que veis aquí en color rojo son las ondas o las olas que genera el flujo de electrones a través de un conductor y este hombre, el señor Maxwell, también dedujo que además de estas olas se generaban otras perpendiculares a las mismas que tenían características magnéticas es decir, había inventado la teoría del electromagnetismo que cuando la corriente eléctrica circula genera un campo magnético en un conductor y cuando un conductor está afectado por un campo magnético también se agitan sus electrones y genera un campo eléctrico pero ¿qué pasaba con esto? que esto era una teoría y él lo sabía, no, 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 no sabía que existía pero no sabía cómo demostrarlo ni cómo hacer para que la gente lo viera y en la ciencia si no lo puedes demostrar se queda en teoría, hipótesis, conjetura, no es ciencia la ciencia siempre tiene que demostrarse y este hombre había acertado en su deducción pero tenía un problema, no podía demostrarlo hasta que otro señor que se llamaba Er pensó, bueno, yo estoy convencido de que tu teoría es buena pero necesitamos diseñar un experimento una máquina que pruebe que eso que dices tú funciona y diseñó esto que tengo yo aquí montado en plan casero no era exactamente igual él no tenía Lego, no tenía un polímetro él ha sido 19 y funcionaba con lo que tenía a mano y yo lo mismo yo estaba usando por esos pinches morunos de aluminio papel al bal pero vamos, el concepto es el mismo la idea de Ertz fue vale, si tú generas una corriente eléctrica de alta tensión con esta máquina que es el generador de Wunschfund en un conductor que tenemos aquí veis, estos pinches morunos están conectados a la máquina para generar un alto voltaje va a unir las puntas a la electricidad vais a ver cómo salta aunque sea de día algo se verá y entonces él dijo vale, yo genero un campo eléctrico de alta tensión y si se generan ondas magnéticas en el conductor pues voy a hacer una especie de antena que emita esas ondas magnéticas a través del aire aquí veis que no hay nada que una de las dos placas y voy a crear una antena que haga lo mismo recibe las ondas magnéticas y si Maxwell tiene razón esas ondas magnéticas activarán los electrones del metal y entre estos dos puntos habrá voltaje habremos convertido electricidad en magnetismo magnetismo en electricidad y aquí con estas dos puntas María, tú vas a medir si hay cambios en el 0,0 que vemos aquí de voltaje ¿vale? ¿correcto? pues vamos a ver si él tenía razón Miguel, cógete la manivela ahí vete dándole y vamos a enfocar aquí María, cógete las dos puntas vamos a primero antes de poner las puntas vamos a probar que se genera electricidad ahí, dale Miguel una prueba ¿sí? ¿veis cómo salta? vale, vale, para, para y ahora ahora la definitiva María, pones tú uno ahí otro ahí vamos a ver que se genera electricidad aguántale un poquito el pulso Miguel dale caña ¿vale? ahora miramos aquí mirad dos voltios tres voltios dos voltios uno y pico uno y pico ¿visteis? esto fue lo que hizo Hertz demostró lo que decía Maswell que la electricidad saltaba utilizando no salta la electricidad sino que transmitía un campo magnético paralelo a su circulación y consiguió lo que habíamos hablado con este experimento de las antenas de Hertz demostró la teoría de Maswell y esto es súper importante sin esta prueba y sin esta teoría de Maswell no existirían motores eléctricos no existirían frenos electromagnéticos no existirían electroimanes o sea todo el avance eléctrico que hemos tenido hasta ahora si no fuera por esta gente no sería posible pero aquí no acaba la historia porque ponte para atrás Miguel resulta que años después otro señor que ya conocéis dijo y Maswell y Hertz han hecho un descubrimiento potentísimo entonces yo lo que voy a hacer es coger este magnetismo que decíamos que circulaba entre la generación eléctrica y el aire yo lo que voy a hacer es voy a multiplicar esta corriente eléctrica con una bobina muchas veces entonces hago que el campo electromagnético sea más potente y yo lo que quiero es transmitir electricidad realmente no es electricidad es magnetismo es electromagnetismo por el aire para que no haga falta cables para llevar la luz él iba por delante del resto cuando Edison estaba en paralelo inventando la bombilla él ya quería que la electricidad viajara por el aire y lo consiguió realmente fijaros cuando acercabas a cualquier elemento como un gas que se activa con con la energía y brilla como este que es un neón el campo electromagnético activa los electrones y viajan y viajan y activan la luz entonces Tesla sí que consiguió esto el problema de Tesla que lo que quería hacer era construir en las ciudades torres gigantes bobinas de Tesla para que todas las casas alrededor tuvieran electricidad pero claro eso al final a las compañías eléctricas de la época no les convencía porque perdían el negocio entonces esto se metió en un cajón Tesla se quedó sin utilizar su experimento nada más que a niveles de invención y patente del invento hasta que mucho tiempo después fijaros estamos hablando de que empezaron en el siglo XIX el amigo Maxwell y Hertz años después que es lo que tenemos esto y esto es lo que usáis todos en casa para cargar dispositivos inolámbricos gracias a Hertz a Maxwell y a Tesla lo que se ha hecho es comunicar electricidad sin cables porque usamos una bobina que multiplica y genera un campo electromagnético y el dispositivo que tenéis para cargar lleva otra bobina dentro que recoge ese campo electromagnético lo convierte en electricidad y te carga la batería ¿eh? ¿cómo os quedáis? ¿visteis de dónde viene esto? del siglo XIX de experimentos como este llegamos a esto que es carga por inducción electromagnética sin esto señores olvidaros de todo lo que tenéis ahora cómodamente en casa y fijaros cómo funciona este experimento Maxwell ¿qué figura tenía en el tema? era un físico teórico los físicos teóricos los científicos teóricos crean teorías piensan deducen y proponen soluciones pero muchas veces no son capaces de demostrarlas y luego llega alguien después otro colaborador del equipo que es un físico experimental y diseña un experimento que demuestre la teoría del señor anterior que era el teórico y después del físico experimental o el científico experimental ¿quién llega? el ingeniero el ingeniero o inventor ingeniero que diseña una máquina para aplicar todo esto que han descubierto los científicos anteriores en el día a día y es cuando se inventan los barcos los aviones los microondas los secadores los motores eléctricos todo fijaros en tres etapas primero la teoría después la experimentación y validación de esa teoría y después la aplicación práctica y así avanza la humanidad señores ¿qué? ¿os ha gustado? ¿sí? ¿no? pues nada otra cosita más ala adiós